Nosotros vamos a conectar con Arizmendi, la antigua que se encuentra desde Guisa. A propósito del lechón asado, la especulación que se da a veces con el aumento de los precios. Vamos a ver qué nos dice Arizmendi desde esta zona tan conocida aquí en San Francisco. Pensaba que venían con cosas deprimentas. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es, en esta ocasión me encuentro en la comunidad de Guisa. Ya nosotros el año pasado la denominamos la capital del puerco asado. Hoy en esta ocasión me encuentro acompañado del señor Sandy Ramírez, quien es uno de los encargados de la principal, una de las principales lechoneras de acá, de esta comunidad. Sandy, ¿qué tal? Cuéntanos cuántos lechón asado tenemos acá disponible en el día de hoy. Buenas tardes, buenos días. Primeramente que Dios los bendiga a todos. Hoy tenemos como 90, sí, como 100 puerco disponibles. En comparación con los años anteriores, ¿cómo han ido las ventas? ¿Han aumentado o han disminuido? La venta de Ohio que aumentó más. ¿Aumentó más? Más, sí. ¿Y los precios de estos lechones? Más caros. ¿Cómo se vendía antes y cómo se vende ahora? A 225 y ahora a 300. A 300 la libra. A 300. ¿Y puede contarnos detalladamente cómo es el proceso ya? ¿Cómo preparan ustedes este lechón asado aquí? Brevemente, doctor. Nosotros lo preparamos ahí en sazón completo. Con ajos, con tanzas, sazón completo, ajinomoto y muy cilantro, mucho orégano, para que le dé un toque. Pero no le echamos agrio, solamente porque el agrio pone prieto. ¿Y qué tiempo ya aquí, luego de ese sazonamiento, va aquí a la vara? ¿Qué tiempo lleva para que la casa... Puede durar ahí 3 o 4 horas, depende del tamaño que tenga y sello. ¿3 o 4 horas? ¿Y por ejemplo, puede detallarnos, decirnos así, al azar, qué precio puede tener un lechón de esos que están ahí más o menos, para que la gente se pueda edificar? Por ejemplo, ese puede tener... ¿Ese? Ese chiquito, como 6.500, sí, más o menos. ¿Y otro que sea más grande, más grandecito? Uno puede tener... Uno de 50 puede tener como 15.000 pesos, puede costar de 50 libras. Ok, ahí escucharon ustedes los precios. Y muchísimas gracias, Andy. Señores, el olor al lechón asado es increíble lo que se está viviendo acá en esta comunidad de Huiza. Y repetimos, todos sabemos que este lechón asado es uno de los platos fuertes en esta tradicional cena navideña. Ahí pueden observar en las imágenes de su televisor, ¿verdad? Ya bien calentito. Nosotros acá en el horno de esta lechonera, donde ya detallaba el señor Sandy Ramírez, todo el proceso de venta de este lechón asado. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. En cámara, Willy Hernández, retorno con ustedes al estudio. En esos puerco asado. Ha habido un ligero aumento, nos informan, pero la gente no pierde la tradición de consumir para estas fechas esta rica carne, ¿verdad? Vamos nosotros a una pausa luego de esto. Volvemos con más. De mañana. De mañana.